Vamos a continuar porque, atención lo que dice la siguiente noticia, dice Así se han enriquecido Irene Montero y Pablo Echinique tras su paso por la política. Dice, además de notoriedad pública, si en algo han podido sentir Montero y Echinique, el paso de la política por su biografía es en su patrimonio económico. Por una parte está el sueldo que ambos han cobrado el partido en estos años, que hasta 2020 estaba limitado a tres salarios mínimos. Desde entonces donan una parte de su salario. No obstante, lo que Verdad ha hecho que su patrimonio se multiplica han sido sus retribuciones por ocupar un cargo público. En el caso de la titular de Igualdad, esta comenzó a ser diputada en enero de 2016, una condición que le reportó 79.000 euros netos anuales hasta que se convirtió en ministra justo cuatro años después. Cuando entró a formar parte del gobierno, Montero renunció a su salario como parlamentaria y solo ha percibido el de ministra. Ahora cobra 79.415,16 euros brutos al año. En los siete años que lleva en primera línea de la política, por tanto, Montero ha cobrado unos 480.000 euros netos de las instituciones. A este aumento en su patrimonio habría que sumarle otra cifra que, lógicamente, no guarda ninguna relación con su actividad pública. La herencia que recibió de su padre, fallecido en el 2018, fue una valoración monetaria de 98.652,65 euros y así como el cobro de un seguro de vida de 30.000 euros. En resumen, de las cuentas de la ministra de Igualdad figura en la Declaración de Bienes y Derechos Patrimoniales que se publicó en el BOE en el 2021, bienes inmuebles por valor de 335.000 euros, 107.000 euros en depósitos y cuentas bancarias y 187.000 euros en concepto de seguro de vida y planes de pensiones. Por otra parte, su pasivo de sus deudas ascienden a 231.000 euros. Luego tenemos al señor Echenique, que cobró 64.000 euros brutos, cobraba por los ocho meses que estuvo en la Eurocabra. A continuación pasó por las Cortes de Aragón, donde acumuló un sueldo de 78.000 euros en pocos más de dos años. Más tarde, cuando fue elegido diputado en mayo de 2019, declaró percibir 47.000 euros anuales de sueldos de Podemos. A partir de entonces, por su condición de parlamentario, pasó a incrementar de 68.000 euros brutos anuales por la pasada legislatura y 129.000 euros por la actual. En total, aproximado de distintos salarios en política, supera los 600.000 euros. Ahí tenemos los que venían a ayudar a la gente. Lo primero que han hecho es ayudarse ellos y ponerse a ganar bastante dinero, porque la señora Montero, de ser cajera, tiene casi un patrimonio de 500.000 euros entre depósitos de dinero, etcétera, etcétera. Porque, por un lado, dice, han ganado 400.000 euros. Bueno, tampoco es cantidad, pero la cuestión es que ese dinero prácticamente no lo ha tocado. Por lo tanto, de algún otro lado tendría que unir el dinero. Sí, porque cuando estás en un cargo relevante en la administración, efectivamente, como puede ser, por ejemplo, pues un ministerio pagas pocas cosas. Muchas veces dices, el sueldo que tiene un ministro es un sueldo que no es comparado con otros sueldos de ministros en Francia, en Italia, en Alemania o en cualquier país de la Unión Europea, es insignificante, en realidad, es muy bajo. Pero, claro, sí que es verdad que, como usted bien sabe, pues hay ministros, no uno ni dos, sino muchos del actual gobierno que tiene en casa, que, por tanto, que les pagan absolutamente todos los gastos de la casa, desde la luz, el gas, etcétera, etcétera, hasta, pues, el servicio que pueden tener y que, por tanto, dice, si gana 70.000 euros, al final es que están ahorrando directamente esa cantidad. Bueno, a mí no es que me parezca que se hayan... Es decir, millonarios no se han vuelto, esa es la realidad. Pero, claro, si usted lo ha leído, que yo no sabía los datos estos que publica The Objective, ¿no? Si han pasado, por ejemplo, de cobrar, en el caso de uno de ellos... De Montero. Bueno, de Chenique. De Chenique, 40.000 euros que estaba cobrando en un momento determinado, a 130, que pasa luego a cobrar como diputado, oiga, pues a usted le han dado una inyección de dinero que no es menor. Por favor, todo el mundo quisiera ganar de golpe... ¿Así vive en el barrio Salamanca, señor Chenique? Claro, por supuesto. Tampoco se ha ido a vivir a uno de los barrios que... ¿No se ha ido a Usera, no a Vallecas? No, no se va a ninguno de ellos. Entonces, por decir las cosas como son. Enriquecido. Hombre, no se ha enriquecido. No son ricos, ¿no? Pero sí han pasado de unos sueldos que eran muy modestos, y en el caso de Irene Montero todavía mucho más, a cobrar unos sueldos y unos salarios que efectivamente son fantásticos. Por lo tanto, a ellos les ha ido muy bien. Y su salario no solamente se ha incrementado en un 2%, en un 3%, como muchos españoles que en un año, incluso algunos, en nada. Yo conozco a un montón de personas a las que el salario no se les ha incrementado en nada. En el caso de ellos, pues imagínense, el subidón que han tenido cuando pasas de 40.000 a 130.000. Una barbaridad, ¿no? Enhorabuena. La verdad que el secreto de Irene Montero, habrá que preguntarle cómo es capaz de multiplicar su sueldo teniendo esa capacidad intelectual que tiene, lógicamente.